Pues nada familia, vamos a continuar con las batallas de este ventazo que fue increíble, de este Camp League Liga de Freestyle. Vimos varias batallas la semana pasada, han subido dos nuevas y como bien os dije y como bien os prometí, pues vamos a seguir viendo las que salgan hasta que apetezca o hasta que ya no salgan más. Pero ahora tenemos una batalla, un clásico que se dio hace muchísimos años, hay que revivir. Dominic contra Teoremas, vamos a disfrutar que además es una competición que nos está gustando mucho, 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 por el formato que tenía, porque son batallas cortitas, donde el formato es la hostia y donde los freestylers suelen estar dando un gran nivel porque al final compiten también sin presión. Así que vamos con este Dominic contra Teoremas, dos freestylers que personalmente disfruto mucho. Teorema es un minuto de cada quien con temática y la temática es ego. Temática ego no, bro. Temática ego no, hermano. Otra temática amplia, no sé, hermano. Ego no, bro. Ego. Ego. Ego saca dos rimas buenas de ego, tío. Ok, lo tenemos, ego. Hasta los huevos ya, bro, esas temáticas. Esto es sangre pur. Estoy yo ahí diciendo, es un evento muy guapo, me encantan los formatos, tal, seguidamente. ¡No me gusta ego, bro! Ríos, sangre pur. Sangre pur. ¡Shit, shit! Y esto suena en tres, dos, uno. Ah, tengo el ego planetario. Tengo el ego, la palabra más grande del diccionario. El ego de Urano, el ego de Atlas. Un mundo en mi espalda y tu mundo en mis manos. Juegos métricos, en miedos técnicos, en fuego bélico. Yo soy el primero de tercero bélico. Este rapper tiene miedo y frente a mi juego ya no puede ser tan egocéntrico. Yo sí que soy egocéntrico porque siendo chileno yo soy el mejor de México. Tengo un ego merecido y yo no camino medio crecido. Empiezo a mutarte, no a juzgarte, a repuntar, a apuntar y lo hago apuntarte. Hermano, te juro, voy a ganarte, te voy a ganar, pero no voy a dejar de saludarte. Lo siento. Hermano, eso es ego. Estoy jugando, baby, tú sabes cuál es mi juego. Demasiado ego, ego, pero tengo el ego atrás. Me siento que soy como un egolatra. Ah, hermano, juego con espíritu. Juego entre medio de mis círculos de pecados. Ego tengo contra mis discípulos. No acepto más discípulos. Mi círculo cerrado. Muy buena temática de teorema, sobre todo la parte en la que se ha puesto que parecía que estaba cogiendo carrería para tirar una falta con el exterior, ¿eh? O sea, al principio ha sido muy bueno, muy bueno, tío, muy bueno, hermano. Da igual la temática. Este tío improvisa de pe a pabro. Ni nada de... Voy a buscar el punch en esta. Nada, nada, nada de estrategia. Ni para ser improvisar. Se deja llevar, bro. El salta al vacío. Por eso cuando le sale bien es de las demostraciones más heavy de freestyle que pueda haber, teorema, bro. O sea, por eso cuando le sale bien es de los que más me transmite, de los que digo, hermano. Esto realmente es por lo que yo me enamoré, bro. Y es verdad, nunca busca cosas sencillas. Es verdad, no, no. Es una barbaridad, bro. Teorema. Esa es lo bueno. Llego yo a este terreno. Le prendo fuego. El tema es ego, pero al Teo le he golpeado. Con el balco que navego y lo ven. Por eso es que es la cosa seria. Viste cómo vine para hacerte mierda. Teo, yo no espero que le entiendas. Esto no es ego. Yo te escupo con soberbia. Teo, con la postura de anciano a las pelis de Disney, quiero ofrecerte un poder oculto. Cuando se pone así a hacer carrerilla, bro. Me parece una ardilla gamberra. Man, vas a ver que en este juego vine para enseñarte quién domina el tablero. Claro que si hablamos del ego, cómo no ser un ególatra. Sí, soy el mejor de este juego y lo saben. Vas a ver que esto en el ritmo, tú me quieres ganar con egoísmo. Pero estás con caníbal y aplicas canibalismo. No es el ego, es el miedo lo que hace comerse a sí mismo. Y lo ves. Vas a ver cómo en este ególatra vine para darte una paz riza en esta época. Te vine a revolcar. No es ego, yo te vine a revoltar hoy. Mira, claro que yo no lo necesito. Por es que la gente siempre me ofrece los gritos. Por eso estás tan nervioso. Tienes mucho ego y no te permite abrir el tercer ojo. A Dominic lo he visto más incómodo. Yo creo que sobre todo por la temática, ¿no? Habrá dicho, bro, me... Ego, bro. Yo qué sé. Ahora tenemos otra ronda de temáticas. Ronda de regreso. Tres entradas de cada quien con la misma temática. Y la temática es lealtad. ¡No! ¿Cómo que lealtad, bro? Ego y lealtad. Pon algo. No sé, hermano. Prefiero que me pongan de temática. ¿Un salero? No sé, hermano. La temática es petirrojos volando hacia un lugar mejor. Que no. Lealtad. Ego. No sé qué, bro. ¡Qué lealtad, bro! Ya está bien. No sé, un border collie, bro. Lealtad. ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos, bro! Saludos, Nietzsche barra Baja R91, bro. Pues primero el Emperador y sus locuras, de verdad que sí. O sea, lealtad con este beat, bro. Me quiero pegar un tiro en los co- Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ok, ok. Guarnato fuerte como suena, dice. 3, 2, 1, yeah. Manos en el aire, todos lo saben. Que yo elimino a estos rivales. No son iguales. Vine para minimizarte. Vine como para enseñarte cómo se hace el arte. A mí no me importa lo que me digan estos que no tienen las capacidades. No importa lo que digan haters porque mis fans aquí siempre son leales. Lo saben. Por eso es que saben que soy superior. Yo tengo el folclore. Todo el sabor de este flow combinado con la esencia de este punch. Este no es leal. No es nadie en el hip hop. Si cambió al Kaiser, no le fuiste leal. Lo cambió por menor. Fue como un guionista de Nickelodeon, ¿eh? Cambió al jefe por el menor. Barras. Es que esto es rabia. Seguro que tú avanzas. Pero de forma contraria. Esto es la figura literaria. Tú le eres leal a tus derrotas. Pues hay cosas que nunca cambian. Yo no lo sé leal a mis derrotas. Pero las derrotas en la batalla valen. He tenido derrotas en octavos, en cuartos. Y también en semifinales. Pero con todas mis derrotas tengo once internacionales. No solo le soy leal a mis principios. Le soy leal a mis finales. Ah, lo escupo con la lealtad del fin. Hermano, estoy escupiendo y tu lealtad aquí no resiste. Este es como Caín porque mato a su hermano. Sacrificándolo por un Dios que ni siquiera sabe si existe. Y yo, hermano, yo tengo un público leal. Y me conocen en el freestyle, en el panorama internacional. No por rapear con tranquilidad o por rapear con rabia. Porque le soy leal al freestyle. Y hay cosas que nunca cambian. Al final es una temática palique, chavales y chavalas. Es eso. Tampoco te podías esperar la hora, ¿sabes? Es que... O sea, se pagaba a 0,0001. Que iban a ser dos minutos que no lo íbamos a recordar en dos días. Ahora tenemos kickback. Que cuidado, el kickback teorema es muy bueno. Cuarto ruido, ¿qué? Round 2. Esto es el kickback. Tú comienzas rapeando, tú preguntas. ¿Lo tienes? Ok. Guarnados, esto es sangre por... Sangre por... Claro, está guay porque tenemos dos temáticas. Kickback, 4x4 y bagazo. ¿Qué mensaje le dirías a las personas? Les diría que cuiden su cuerpo, sus neuronas, sus cosas, que hagan prosas y que abalonen esta vida porque es tan hermosa. ¿Ese es su aporte para Guadalajara? Ese es mi aporte, venir y mostrar mi cara, dar pisadas, dar miradas y dar rap. Y decir que en el panorama internacional te oís come back. ¿Qué harás hoy después de retirarte? Quizás siga siendo arte, hago una pintura, hago una escultura. O hago un aporte a la cultura más allá de superarte. ¿Crees que con lo poco que haces es suficiente? Yo no hago poco, siempre le he dado mente. Vengo desde los 15 y tengo 25. Nunca tengo 15, siempre soy estricto. ¿Me querías ganar o me querías dormir? No hay nada que decir porque ganar y dormir no es de pequeño. Si gano, te duermo y te cumplo tus sueños. Se escucha pregunta, pregunta. En plan, bro, pregunta ya que se te va, se te escapa el tren. Porque es un kickback de corrido. Esto suena en 3, 2, 1, tiempo. Dominica, ¿alguna vez tuviste un sueño lúcido? Sí, es de estar aquí en el público con ellos. Por eso es que saben que soy único. Mi sueño hecho realidad es ser un gran músico. ¿Y qué haces para cumplirlo? Este es mi sueño y pues vivirlo. Siempre yo lo sigo, por eso lo reafirmo. Ves y para cumplirlo más acabo contigo. ¿A México qué le prometes? Siempre lo mejor y la mente. Siempre un consejo y un porcentaje fuerte. Siempre estar con ellos porque me debo a mi gente. ¿Y tu gente quién te... Duerman en el kickback, eh. ¿Qué debe? No sé qué es lo que tú quieres. No sé qué es lo que dices tú que tú deben. Y solamente me están dando lo que ellos quieren. ¿Y quién es el mejor de México actualmente? Yo sí estoy como oponente. Así que no me digas tú qué serás el siguiente. Di quién es el mejor de Chile y seguro mientes. Duerman en el kickback, duerman los bits de doble tempo. Chavales, por favor, desde aquí vamos a recoger firmas. La gente que esté viendo este vídeo, si queréis que duerman los kickbacks y los bits de doble tempo, firmad en la caja de comentarios. Porque no veas, bro. Porque no veas, bro. Porque no veas. Ya está bien, ¿eh? De vez en cuando sí. O sea, de vez en cuando sí. Quiero decir, no hace falta prohibirlo. Pero no hace falta que por huevos tenga que haber un bit de doble tempo. Por imposición. Sea quien sea la batalla. Aunque batallen, da igual. No, bro. Por favor. Aunque sea mía con Mr. Ego, tiene que haber un bit de doble tempo. No, por favor. Vamos a adaptarnos al contexto de la batalla, de los freestylers, de los... Que sale un minuto bueno de cada 15 con doble tempo, tíos. Y el kickback sale uno bueno de cada 37 kickbacks. Raza, continuamos con el último round. Esto es un 4x4. Apura. Pura. Tú terminaste eso que estamos. Tú comienzas, ¿o qué? Es hora de comenzar el juego. Dale, Luis. Joder, bro. Qué miedo, hermano. Coco, no hay ganador aquí, tío. Es batalla de exhibición. Pero a mí me está gustando más Teorema. Un, dos, tres, tres, dos, uno. Cuando entiendes, vamos a ver quién es el que más los prende. Con el bloque nunca defiendes Seguro que se te clava en la mente Eres como los juegos de la calamar Tu luz estás verde Hoy estamos frente a frente Al fin dejaste de esconderte El de cañete le pega un super super crónico El pierde aviones y yo creo Cohetes supersónicos Estoy respetando a mi prójimo La promesa nunca cumplida Dominic, el próximo El próximo pero la verdad Siempre soy más directo Estoy con la gente en el barrio En las plazas, en las calles, en todos los guetos Porque yo pierdo aviones Pero mejor quédate quieto Estamos los que pierden aviones Mientras otros pierden respeto Yo en la vida Nunca he perdido respeto El único peso pluma que combate Contra los pesos completos Yo nunca pierdo respeto Tu para ganarte lo eres como arcano Rapea un día completo Un día completo Porque mi vocabulario es amplio No es un día completo Niñito, yo rapeo diario Entonces tienes miedo Tú sobre el escenario No hay problema No es la primera vez Que levanto su cráneo No es la primera vez Que él levanta mi cráneo Del sur Yo vengo de sub Mi subtítulo es subterráneo De vocales Habla de vocabulario Yo domino mis vocales Mientras como diccionarios Mientras come diccionarios La verdad que no es tan bueno Fuera de Chile Pierdes el nivel Le pegas más o menos Ya viste Estás en otro lado Y le bajas de huevos Hoy no te salvan el culo Porque no hay jueces chilenos Porque no hay jueces chilenos Bastante regulero ¿No? Este 4x4 No hay jueces Adelante El juece Es el público Y el único participante Esquiles de Chile Desfiles 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 Adelante Nunca un Chile Te había sabido Tan picante Me mola el Teo En el outfit de cliente De Zipinman Si tío El Teo con Con todo el outfit De amigo De amigo De Nelson Bro Es verdad que también puede ser el beat Ya le han dicho a Dominic Que es Kevin McAllister Porque pierde aviones Para disfrutar de que los papás No están en casa Hay otra nueva de este evento Que me llama mucho la atención Raptor contra Azuki Esta sí que me apetece mucho de ver O sea Dominic Teorema También tenía muchas ganas Pero sí que es verdad Que me ha dejado un poco frío Me ha gustado mucho Como han empezado Sobre todo Teorema Pero a partir del kickback Sobre todo el 4x4 final Sí que es verdad Que el beat tampoco Tal Pero se me hace Cerrar un ojo Y todo un poquillo Tenía el ojo Me parece que tenía un orzuelo A ver que temática ponen Deja de poner de temática Sensación No la temática es Empatía No por favor Con temática Y la temática es Supersticiones Bueno esto aún Esto aún Esto aún Derramar un salero Pasar por debajo de una escalera Que se te cruce un gato negro Y esto suena en 3, 2, 1 Desde luego Yo nunca me aterro Tomo el punchline Y la mando al infierno Me ponen a la alumna No al maestro Porque mato al gato Del gato negro Que que cabrón Sus rimas no dejan huella Y te voy a matar Aunque seas esa doncella Tú querías patearme la escalera Y para tu mala suerte Pasaste debajo de ella Eso se sabe No es la razón Porque yo tomo el micro Con el corazón Y es que Tú no entiendes Representar la nación Que tú digas Es un léxico Es superstición Que te den cabrón Hermano Gusano Por eso Le gano A cualquier hermano No es superstición Es religión Gusano Que te den un trofeo Y tenga agujero en la mano Es lo que se sabe Cada vez que Rapper Toma el mic Porque te va muy grave Representando al país No es superstición Solo no crees en ti Solamente es lo que haces Con esas frases Toma el micrófono Y se sabe en el desenlace Vato no es superstición Ser presente Porque lo mío No fue un día de suerte ¿Ves? Rapper ha soltado La de gato negro Y la de escaleras Que son las dos Que se sabía O le venían a la cabeza Y luego el tío Y luego el tío Ya se ha ido Por las ramísimas Ya ha empezado Eso sí es superstición Eres muy supersticiosa No estudia de suerte Ya en plan Estirando el chicle Intentando estirar La temática Lo máximo posible Lo que dice Truman Es verdad Hemos de México Tiene que tomar en cuenta Cómo sacar una calidad De imagen y sonido Locos en México Con esto de gente Sangre por sangre Muy buena calidad Bro Muy buena calidad Sí Raptor siempre lo hace mal Raptor pierde en cualquier lugar Raptor no es tan genial Esto no es superstición Solo hablo de la realidad Y lo sabes Ve que este hermano No puede rapear Como Azuki ha rapeado El trofeo Tú sí que lo has tocado Porque estás tocando Una joya Que se te va de las manos Oh yeah Pura alegría La que te vengo a meter Con demasiada poesía Soy el gato negro Es lo que tú me decías Pasó enfrente de ti Y pum Se jodió el día De Raptor Sabemos que no es freestyler Y el aire Es el que yo vengo a bajarle Superstición es él No te barro las patas Más bien tus barras Están aquí en mis pies ¿Por qué las piso? ¿Por qué las piso? Entiende No soy una superstición Sin proviso No soy una superstición Soy ese terror de Raptor Me ve como aparición Última Es última cabrón Y que me hace así Pinche mamón Raptor no es el bigotón Quiso aparecerse frente a mí Pero ya no me espantó Es que Azuki ha mejorado un montón Es muy tope tío Pero que no sé por qué Nadie le ha dicho Todavía que Que su tutora legal Es mi sabe bro No sé por qué nadie le ha dicho eso aún Pero ha mejorado un puñado bro Para mí es la favorita Para Nacional de México Sí Vámonos con la ronda de regreso Son cuatro entradas De cada quien Y la temática es Ídolos 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 Me da un poco igual también Ok Nice ¿Lo tienes? ¿Qué tal? Sweet de peines Amigo Sácatelo Ok Quiero esta energía aquí arriba Ok Fuerte One up Dos en tres Dos Uno Tiempo Quiero manos arriba Mira que cada quien yo rape Todos sabemos que se morirá el Raptor Ya que no puede rapar de la manera en la que yo sí que rapeo Y quiero manos al aire El Raptor Orita es un niño con cáncer Porque estás teniendo a tu heroína adelante Que no sabe ya ni qué hacer aquí Mira que cada quien le tiro free Es la manera en la que lo hago lento Pero porque vengo a fluir Raptor Debes estar muy feliz Me tienes aquí Y sin pagar el meet and greet Hombre Casimirlo Azuki es la primera freestyler del mundo bro A la que le han sacado un Funko tío Es una locura eh O sea es una locura hermano Que incluso a Azuki le han sacado un Funko tío Azuki Que grande tío Que fenómeno Ve que yo lo paro Paro Ve ve Como ahorita lo hago con descaro Este me pide una foto Eso lo tengo claro Y yo se la doy con gusto Hoy lo lleno de disparos Esa rapper no la entiende Porque todos sabemos que contra Azuki pierde Hoy tienes a tu ídolo en una tarima Ahora entiendo por qué te nos estás cagando encima Dame ese beat yo voy a partir A cualquier MC que se suba aquí Soy el mejor el Sayachin Por eso muestro ya todo el free Que tengo una foto sin pagar mi tan greet Porque quien chingados iba a pagar por ti Más elegante el contricanta Hoy te mata la tengo delante Dame un micrófono lo vuelvo diamante Dices que soy un niño con cáncer Y a mi ídolo tengo delante Sabía que te admiraba Pero no que iba a matarte No te imaginas, no te imaginas Esas rimas y la disciplina Siempre le pego toda la tarima Fue un traído de la Argentina Sí, entiéndelo niña Si te van a inflar a la siguiente paga en Argentina Sí, sí, checa He caído de lo alto Idiota y nota Te daré un consejo que te provoca Ya que le reces tu profesor Hay algo que notas Si quieres un buen ídolo Nunca lo conozcas Ya, la de matar al ídolo está muy vista Y siempre que sale algo de ídolo Siempre que sale algo de ídolo Sale lo de John Lennon Lo de matar, lo de disparar Me pediste una foto No sé qué, no sé cuánto Es que al final Es que al final La temática de ídolo Se ha hecho tanto Y se ha hablado tanto de ídolo Que ya qué dicen, bro Pero bueno Rathner compite muy bien, tío También, es que al final Creo que han sido dos temáticas Que tampoco se les podía sacar Demasiado juego Como supersticiones e ídolos Creo que han tenido Alguna intervención guay Ambos Pero en general Bastante olvidable Además que al ser mujer Ahora una barbaridad Alguna fresca Hostia, pues hablando de mujer Tío, ayer Ayer en la regional de Córdoba Hubo una chica Alex Main Que se clasificó Para la nacional Que me gustó mucho Tío, rapeaba muy fresco Oye, oye, rapper Que se siente Que te patrocine Red Bull Ah, es lo mejor Desde la Secu Me soñé Rallando como Juventus Y partiendo las paredes Igual que hace Den Pulse Secu ¿Eres un personaje secundario? No, no, no Eso es todo lo contrario Más bien en el acto sexual Este adversario Es en donde tienes Un papel secundario ¿Hablar de tu vida sexual Es necesario? Pues tú lo sacaste En el escenario Tú hablaste de esas rimas Qué mal Qué triste Que te enseñen hipocresía ¿Eso en qué clase se da? Ahora ¿Por qué no la clavas? Hijo de su puta madre No te entiendo nada De verdad no te entiendo Habla más fuerte Pelmaso Pero la tuya Por si acaso Me hace mucha gracia Cuando se tienen Ya las muletillas Y tal De Por ejemplo Pelmazo Tonto No sé qué Se siguen usando Aunque el rival Sea de género femenino ¿Sabes? Como ya tienes En plan Para rimar con azo Con azo Digo pelmazo Para rimar con huyo Digo capullo Ya no dices capulla No Como es tú Tú medio muletilla Tú me sueltas capulla Igual ¿Te hablo más fuerte O quieres los golpes más fuertes? Pana aún Porque pana yo creo que sí Que pues A un chico A una chica Pero No, 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 no Entiéndelo pinche ojete A mí no me molestan Unos golpes Que sean fuertes Yo te pego en el orgullo Porque eso duele por siempre ¿Duele por siempre? O sea que no te curas ¿Nunca? Pues disculpa Pero escucha Hay algo que estoy aclarando La vida pegó más fuerte Y aquí sigo parado Yo te la dejo fácil ¿Tú qué les prometes? Ser la mejor Y eso lo verán ustedes Ganar la Red Bull Y ganar la FMS Cosa que les prometió Pero jamás hizo este ojete Hombre, sí lo hizo ¿Sí sabes que soy campeón del mundo? ¿Pero en Argentina perdiste el rumbo? ¿Es lo que le pasó a este pinche puto? ¿Quieres que te evalúe? Ahorita te pongo el rubro O sea que vale menos Argentina ¿El rubro? Yo no he ganado Shaolin Pero tú has estado ahí Ya hayas soltado mi free Yo voy a ser campeona De lo que tú no pudiste ahí ¿Tienes razón? Debo ser como tú Y ganar la Camp League ¿Quieres ser Rafter? Así Nada más Tienes que ser tú Compadre Pero quien chingados en la vida Quisiera ser Rafter Pregunta sencilla Chivas o Atlas Chivas, madafaka Eso es lo que pasa Así, hijo de la chingada Y aunque te me putes Yo mantengo mi palabra ¿Y sabes patear un balón? Claro que sí Cada que juego sí que meto gol Pero tú no entiendes eso, carnal Porque en donde te pares Rafter siempre está fuera de lugar Sí Se le están viendo pasos Se le están viendo muchas cosas Tío, Azuki Se le están viendo muchas cosas Bro Esta tía va a ser diabólica Esta tía va a ser diabólica Compitiendo, hermano Sí Lo va a ser Lo va a ser Lo va a ser muy pronto Se le están viendo Se le están viendo Se le están viendo cosas Los que Los que hemos visto mucho Free Que seguramente seráis La mayoría de los que estéis aquí En el chat y en YouTube Sabéis de lo que hablo Se ve rápido Se ve rápido eso ¿Qué va? Azuki 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 Último round Esto es un 4x4 Apura Terminó Azuki Azukito comienza ¿Listo? ¿Listo? Como le mola, eh? Al DJ samplear Hermano, ¿qué es esto, bro? Me he asustado aquí ¿Sabes? El típico vídeo ese de... Usted me ha asustado Y yo, ¿qué es esto, hermano? Se veía tan chiquitito Esta persona aquí Que digo, esto, hermano, parece un animal más que una persona Ese, ese, el vídeo de un mono, sí, casi mirlo, ese El vídeo de la cope de ¿Eso es un mono? ¿Han sacado un mono? No, 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 es un hombre sin piernas Es un hombre sin piernas Ese vídeo, hermano, es historia de la radio Va a parar el beat, bro Para que, ahorita yo le escupo balas pero directo a la maldita cara Que, este quiere rapear como yo rapeo, mero no trae barras El router conmigo ya no hace nada Después de tal pinche robo, solo baja la mirada Ahora insistas que saltan chispas, ey, router te la complican Ni te imaginas tu señorita, como, como te las practicas Que pusieran ese beat, no es algo que se complica Pues ponen a la más virgen al centro de la pista Te molesta el beat, pues lo siento Te molesta el beat, pues yo lo lamento Raptor es invencible en cada maldito evento El único que te gana es el beat de doble tempo Siempre lo meto, siempre lo meto Es tres cuartos, hermana, lo siento Pero cuando yo juego en la base, mi desenlace suena perfecto Yo no soy invencible, hermana, en cualquier evento Pero que me vean así, siempre fue el mayor defecto Yo no tengo defectos, mi hermano, cada que rapeando Saben que he tocado la maldita perfección que yo he alcanzado Porque yo sí soy invencible, mi hermano Tú no eres invencible, eso lo hemos comprobado Nada más que siempre está la ayudita del jurado Siempre está la ayuda del jurado Cuando el rapper ya está rapeando y compitiendo Te juro, te quedas callado Hay la ayuda al jurado, cada que el rapper está rapeando A Suki pasó un año y no lo ha superado Yo ya lo superé, yo ya superé de callos Pero el pedo es que Rander no responde por sus años Yo no he superado aún lo que pasó en gallos Por eso se repite esa putiza este año Pues a ver si lo terminas haciendo Y no quedas como pendeja por lo que les estás diciendo No me importa que con 19 todo lo que estás creciendo Me importa que con 28 aún te sigas manteniendo Feks, son feks Bueno, al final una batalla que tenía ganas de ver Ha estado bastante bien Creo que no ha sido la mejor del evento Para mí, creo que Metalingüística Lancer Sigue siendo la que más se disfruta de todas Junto a Zasco y Oni Beltran Pero creo que Metalingüística Lancer Y bueno, seguiremos Seguiremos viendo Batallas de esta competición si a la gente le gusta Así que ya sabéis Dadle like, suscribiros Dejad vuestros comentarios Si os gusta que sigamos subiendo la sangre por sangre Y seguiremos viendo y seguiremos subiendo ¡Adiós! With the Well I Rock Tian Tian CC por Antarctica Films Argentina